Francesca, lo pueden grabar aparte para tenerlo en buena hora. Yo igual el fin de semana, como les dije, lo paso al Google Classroom. ¿Pudieron ver el Classroom de la semana pasada? ¿Lo pudieron ver? ¿Sí? Francesca, ¿lo pudiste ver? Está en el Classroom la grabación que hemos hecho la semana pasada. Sí, sí se puede ver. Ahí están las preguntas de ustedes. Bien bonito, ¿no? Primera vez, se ve como una televisión. Ya, muy bien. Ya listo, Eduardo. Entonces, nos escribes, porfa. Yo te voy leyendo en voz alta. ¿Te parece bien así? Sale. Listo. Muy bien. Primero, en el fondo, voy a leer la parte que he subrayado. En el fondo, de forma esquemática, existen geográficamente y culturalmente hablando tres Francias. Esto es importante resaltar, ¿ah? Porque esta división se va a mantener, inclusive, hasta hoy, ¿no? Claro, que es una división muy clásica, ¿no? Es como la que nosotros nos enseñaban, pues, en la década del 70, ¿no? El Perú se divide en costas, cierre, selva, ¿no? Hasta que llegó este genio Pulver Vidal, este... Y nos demostró, pues, que había más, ¿no? Y cuya propuesta quedó desde los 80, ¿no? 80, 90, 2000, 2010, casi 40 años, ¿no? Costa, Chala, Mar, Mar de Grau, Techo, Azul, Nicanca, Jarga, Cordillera, Umagua, Selva Aja, Rupa Rupa, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, algo parecido es esto, ¿ya? Entonces, lo hace Adriel, es una referencia un poquito así, este, irónica. Entonces está la Francia Atlántica, la Francia Mediterránea, la que está, pues, en las riberas del mar, y la continental. Sin una delimitación neta entre cada una de estas esferas, las sociedades megalíticas se organizaron esencialmente alrededor de las dos primeras áreas, Atlántica y Mediterránea. Es decir, acá estamos hablando de opciones, pues, bastante, acá hay un usuario, ¿qué dice acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Ah, ya, 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 ya. Acá dice que los lectores de este archivo pueden, ya, muy bien. Listo, Eduardo, entonces, escríbenos por favor, Eduardo, si es que no, no puedes hablar. ¿Ya? Listo. Yo te voy a leer en voz alta, no te preocupes de eso. Y lo conversamos en clase. Bien, entonces, las sociedades megalíticas se organizan esencialmente a través del Atlántico y el Mediterráneo. Es decir, que se organizan a través de su relación con el mar. Tienen el río, pero como dialogábamos un poquito la semana pasada, ¿no? Y todavía no conocen cómo explotarlo en toda su dimensión. Y además, seguramente, a la rever de los ríos también se harán lugares, pues, para bestias que se alimentan de los seres humanos, ¿no? Bueno, en todo caso, acercarse a las aguas resultaría bastante peligroso, a pesar de lo oleroso que esto podría significar, ¿no? A través de los recursos de pesca. Pero estamos viendo que, primero, las reducciones neolíticas no son homogéneas. En eso sí, digamos, hemos enfocado mejor las propuestas de esta idea de la revolución neolítica. Y seguramente hay otras propuestas mucho más elaboradas y mucho más académicas, ¿no? Ya han pasado más de 70 años. Las sociedades megalíticas se organizaron inicialmente a través de estas dos, con prolongaciones interiores más o menos acusadas. En particular, hacia el Maseo Central y sobre todo el área del Cauces Calcáreo, ¿no? Muy bien. Acá la pregunta surge, ¿no? ¿Por qué? Surgen varias preguntas. La primera de ellas, ¿no? ¿Por qué no hay una explotación todavía del mar? Es que todavía no están desarrolladas en todo su potencial a grandes culturas, ¿no? Es decir, todavía no pueden tomar, digamoslo así, posesión de estos ricos discursos que les va a brindar los ríos, ¿no? Es algo, pues, a lo cual todavía les falta un poco más de desarrollo tecnológico, digámoslo así, ¿no? Acá nos habla luego el autor de una expresión bastante, repito, o estamos trabajando un poquito, una separata que ya para esta semana, pues, hay que finiquitarla, ¿no? ¿Sí? Le decíamos, pues, que... ¿Por qué, a pesar de que no existe todavía un organigrama de sociedad compleja, un organigrama de sociedad que tenga, pues, este... siervos y servidos, digámoslo así, ¿Por qué está optando por unas expresiones religiosas? O, en todo caso, ¿por qué está expresándose por una conmovisión de algo que le es desconocido? Porque esto va a significar necesariamente gran número de personas para poder, este... colocar en orden estos megalitos, ¿no? Y a medida que estas enormes piedras van a ir elaborándose, van a ir detallándose, tienen cada vez un trabajo mucho más elaborado, ¿no? O sea, ordenar estas piedras que pueden pesar casi media tonelada no va a ser una tarea sencilla, va a ser tarea de muchos hombres. Y, sin embargo, estamos hablando que todavía no tienen una explotación propia, pues, por ejemplo, como ya lo tenían los sumerios, ¿no? Entonces, hay ahí un espacio en el cual podemos reflexionar nosotros, ¿no? Sobre las creencias. Porque, inclusive, como pueden ver ustedes, algunas de estas piedras tenían unos tallados, ¿no? Es decir, había personas que conocían muy bien el trabajo este de tallar sobre la piedra. O sea, estamos hablando aquí, pues, de personas que conocen la técnica de tallar la piedra. Podemos también, seguramente, personas que conocen las aleaciones, ¿no? En sus expresiones más básicas, ¿no? Para hacer las armas de hierro. Entonces, estamos hablando de los albores de una sociedad. Estamos hablando de los principios de un esquema de organización. No digamos en el social, pero sí al menos pre-social, ¿no? Son estas grandes preguntas, muy complejas todas ellas, las que nos permiten reflexionar, ¿no? Sobre el proceso de alcance de herramientas tecnológicas, ¿no? Y algo importante, ¿quiénes van a ser los enterrados? O sea, todavía no estamos, pues, al nivel de Egipto, que ya estamos a tocar. Estamos a un nivel un poco más básico, ¿no? A través de expresiones de trabajo sobre piedra. Pero que esto no signifique, pues, que no hay estructura o preestructuras de la sociedad, ¿no? Porque estas piedras, para moverlas, pues, hemos dicho ya, que requiere una fuerza, una mano de obra, pues, bastante ingente, ¿no? Hay algo interesante ahí. ¿Alguien me da un alcance, por ejemplo, sobre el templo de Kotosh? Sobre el templo de las manos cruzadas, creo que es en Huánuco. ¿Sí? A ver, por favor, ¿quién me da un alcance? Y de acá doy el alcance que nos brinda Eduardo. ¿Sí? A ver, ¿quién me da un alcance sobre Kotosh, por favor? O pregunto yo. Para que esto, pues, este... ¿Sí? A ver, a ver, pregunto entonces. Hélder, ¿cómo estás? Vamos a hacer un trabajo comparativo, ¿eh? Hélder. ¿Se me escucha Hélder? Y de ahí doy el alcance de Eduardo Javier. Hélder. Hélder Quispe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hélder Quispe. Hélder Quispe. Ya. A ver, pueden escribir también, ¿ah? Pueden escribir. Y bien, Eduardo Javier nos dice lo siguiente. Lo leemos. Los megalitos de la evolución que tiene esto hacia las necesidades de las personas de la época, como los megalitos funerarios, fundamentos, monumentos de adoración y estatuas. Adoración en etapas de la evolución. Casi paralelas a los inicios de la cultura egipcia. Claro que estamos hablando de unas adoraciones, pues, bastante puntuales, ¿no? ¿Quiénes eran esos dioses? ¿Ante quiénes se levantan estas piedras, no? Disculpe. ¿Sí? Perdón, ¿eh? Bien, seguimos. Seguimos. Es buena la interrogante que nos presenta este Eduardo, ¿no? O sea, monumentos de adoración, megalitos funerarios, que lo son, por supuesto. Esto menciona el autor. ¿Sí? Pero, este, vamos a profundizar un poco, pues, ¿no? Aquí tenemos la parte geográfica, donde están los principales construcciones megalíticas, como vemos, están en el Atlántico, están, pues, en la búsqueda de valles, ¿no? Miren, si podemos agrandar, voy a ver si se puede agrandar. Miren, o sea, están en los alrededores de valles. La Baja Normandía, Chambón, La Yardel, Pasí Balbo, Tomba Sudalé, ¿no? Bueno, está, pues, bastante reflexivo el hecho de que estén hacia el Atlántico, ¿no? Acá tenemos algunas explicaciones. Estas expresiones megalíticas funerarias, que ya estamos entrando, miren, tienen 280 toneladas de peso. O sea, esto no lo cargan 10 personas, ¿no? Esto, por lo menos, entre 40 a 50 personas. Pero ya, ¿este acaso sería materia suficiente para hablar de un esclavismo aún? Iniciándose el periodo de la razón neolítica, ¿qué me dicen a eso? ¿Podríamos hablar de una mano de obra? ¿O podríamos hablar de mano de obra esclava? Vamos, o sea, estamos hablando del movimiento de rocas que se pueda a través de gravillas y tablas y rodones de madera, se puede mover. Pero todo eso, pues, requiere una fuerza o un número o un grupo de personas prácticamente fijas, ¿no? Para que puedan hacer el tallado, la ruptura y el transporte de todo esto, ¿no? Eduardo, ya tenemos anotado su presentación, lo que nos expone. Pero vamos, a ver, ¿podemos hablar acá de esclavismo? ¿Podemos acá hablar de mano de obra obligada? A ver qué me dicen ustedes, su reflexión, me gustaría escucharlos. A ver, Ángel. Sí, maestro, cuéntame, ¿qué crees tú? O sea, estas 50 o 40 personas que han movido estas rocas de 200 toneladas o más, fueron obligadas. ¿Qué piensas tú de esta sociedad de esta época, ¿no? De 4.000 a 5.000 antes de Cristo, ¿no? Cuando todavía no hay grandes culturas en Europa. Bueno, no se puede escuchar bien, no se puede escuchar bien. A ver, este... Pero no te preocupes, no pasa nada. Escríbenos un poquito acá al costado, en el chat, yo lo leo, como dice con Eduardo. ¿Ya? Escríbenos un poquito y me... Y Ángel, ¿sí? ¿Oca? ¿Sí? Bien, entonces ahí vamos a esperar. Oca, Ángel, listo, listo, ya está. Él nos va a escribir algo al respecto. Está bien, siempre medio de expresión y de comunicación. Sí, o por último, pues, lo llamo, pues, ¿no? Y ya está, ¿no? Muy bien, muy bien. Seguimos. Estamos en la separata. Todos los monumentos del Valle de Libón y Sena, individuos seleccionados a menudo jóvenes, ¿no? Estamos hablando de quienes eran enterrados. Vamos a ir al tipo Paseo Balón, acá lo tenemos ubicado. ¿Sí? Lo estoy señalando. Esta que está en color así, medio marrón. Bueno, acá vemos una necrópolis. Una necrópolis con cerca de hasta 20 o 300 metros de longitud. Qué interesante. ¿Se acuerdan ustedes qué cultura en el Perú nos hizo acordar al tema de las necrópolis? A ver, ¿se acuerdan? Incluso, este, un sabio peruano lo hizo, lo dividió, ¿no? En su periodo cavernario y su periodo de necrópolis, ¿no? Paracas, muy bien, Eduardo. Entonces vemos que este enterramiento en necrópolis, pues, hay que verlo en un contexto no de línea temporal homogénea, sino de líneas temporales cada una dentro de un contexto muy particular. No, observamos acá, pues, este, que se revelan como un megalitismo emergente. Es decir, era una demostración de la existencia, de la consolidación y del poder de una comunidad. De una primigenia comunidad. De una presociedad. Y acá sí entraría el término, me parece, ¿no? Este, aquí entraría un poquito, tal vez digo, ¿no? Este, el tema de, de mano de una forzada. No me, no me atrevo a decirle esclavos, no por el concepto, por ahí no va, sino por el tiempo. Y eso es importante. O sea, porque para hablar de una sociedad esclavista hay que hablar, pues, de, de fuerzas que pueden, este, obtener esa mano de obra. Tenemos que hablar de, aunque sea de un ejército de piedras y palos, pues, tendríamos que hablar de un ejército. Y todo eso, entonces, resulta más complejo, ¿no? Eso es lo que nos complica un poquito nosotros darle, pues, el término de una sociedad esclavista, que tranquilamente calza, por ejemplo, con Egipto, ¿no? Que lo vamos a ver. En Egipto, sí, la, 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 la idea cae de, cae de, de madura, ¿no? Ahí sí podemos hablar, tenemos un ejército, tenemos esclavos, tenemos venta de ellos, tenemos incluso propiedades, ¿no? Algunos de ellos pertenecen del Estado. O sea, hay toda una estructura social que se puede estudiar. Pero aquí resulta, pues, bastante más complejo hacerlo, ¿sí? Bien. Tenemos aquí, por ejemplo, que ya estamos viendo que esto de las tumbas, va a ser un reflejo bastante fuerte, bastante potente, de los espacios y comunidades que ahí se están moviendo, ¿no? Acá tenemos un alcance. Todos los monumentos de los valles de Ibón y de Sena contenían, o sea, ya están enterrando en estas, en estas expresiones religiosas, ¿sí? Y miren, ¿ah? A los jóvenes se les está, eh, proviniendo de, de flechas, el peso simbólico de la casa. Así como unos huesos, objetos de hueso denominados Torre Eiffel, ¿no? Que no son sino partes de huesos ya tallados, ¿no? Ahora, este, seguramente algunos de esos restos corresponden a los, a los animales de casa con los cuales ellos se están alimentando. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de comunidades de cazadores. Comunidades de cazadores que tienen toda una cosmovisión sobre la sociedad de la época, sobre su, su presociedad, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Este, estos criterios de enterramiento van a ir avanzando con el tiempo. Si los más antiguos lo habíamos cercado, los más básicos también entre estos que van, este, los menjires que van parados, ¿no? Entre cerca de, de cinco mil a cuatro mil quinientos, cada vez estamos avanzando con el tiempo. Y hay una nueva etapa aquí, ¿no? Ya en algunos de ellos, como hemos visto, se van a encontrar tumbas bastante particulares, ¿no? El hecho de que debajo de ellas estén, por ejemplo, enterrados varones provistos de flechas. Claro, es que no, no es como, por ejemplo, todavía el caso, pues, de, habíamos hablado ahí, un compañero lo dijo, de los paracas, ¿no? En las tumbas paracas, luego de sacarlos, en los metros y metros de fardos funerarios, y muchos de ellos con motivos bastante relacionados con la persona que está siendo enterrada, se encontraban también alimentos para el viaje, ¿no? Frutos secos, bueno, mejor dicho, maíz seco, este, ¿no? Yucas, me parece, ¿no? Entonces había, pues, una, una serie de alimentos que se preparaba para que el viajero pueda llegar, ¿no? Frejoles, pepas de payares, ¿no? Entonces, se le preparaba con ello, ¿no? Pero es que, claro, estamos hablando de paracas, una sociedad, pues, principalmente agrícola, ¿no? En cambio, estas primeras, este, comunidades, estos primeros habitantes de Europa, son cazadores y, por tanto, sus tumbas contienen el símbolo, pues, de su actividad, ¿no? De la caza, ¿no? Ya estamos viendo un poquito que el arco y la flecha son, tal vez, de los primeros instrumentos que ayudan al hombre, tal vez no solo a la supervivencia, sino también, inclusive, para atacar otras comunidades, ¿no? La tecnología va avanzando, ¿sí? Se va cada vez encontrando monumentos, este, funerarios más impresionantes, ¿sí? Y en eso se encuentra, pues, una tumba construida en bloques, a veces con techedumbre, o sea, ya empiezan a ser bóvedas, pero no en el sistema que nosotros conocemos, ¿no? Abóvedado, ¿no? Con una semicircunferencia en la parte superior. Eso ya es mucho más avanzado, corresponde más al tiempo romano. Es una bóveda sostenida por, este, ni siquiera por columnas. Se lo vamos a ver por acá, ¿no? Más o menos esto, acá. O sea, acá no hay columnas, acá está el piso, ¿sí? Aquí está la entrada, y esto está sostenido por una piedra superior, un poquito más ancha que donde están los muros, ¿no? ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, acá encontramos, por ejemplo, que el ajuar puede ser calificado de principesco, por la calidad excepcional de las producciones. Hachas rituales, ¿sí? Collares de cuentas, ¿no? Es decir, el collar también ya, ahora vamos a ver. Ángel, ahí no te olvides de escribirnos, por favor, ¿ah? Eso es que nosotros, tal vez, hoy en día, pues, lo tomamos como una, una, pues, un adorno, tal vez muy sencillo. Sí, este, discúlpenme, solamente voy a decirle que estoy en clase a mi compañero. Disculpenme un ratito, por favor, ¿sí? Perdónenme. 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 Gracias. 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 Bien, ya está, seguimos, disculpen por favor. Bien, bien. Entonces, nos habíamos quedado un poquito en este análisis que estábamos haciendo, un poquito de reflexión abierta, sobre que cada vez los ajuares funerarios tienen una mayor complejidad. Y esto, por supuesto, puede leerse también como una mayor complejidad dentro del entramado social, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La tumba múltiple, siete inhumados de Poncón, ¿no? Acá tenemos instrumentos, herramientas. Nos puede aparentar ser una tumba donde se está masiva, ¿no? Una tumba masiva, pero la demostración está en que los muertos que están aquí, primero que reciben una especie de ajuar, ¿no? Es decir, reciben una especie de regalos, ¿no? Una especie de expresiones artísticas, prácticamente de la época, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, algunas cerámicas encontradas en los Tulumos Bajos se relacionan con un grupo determinado, ¿no? Wow, qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo la sociedad puede ser estudiada a través de los enterramientos y actitudes o actividades funerarias de la época. No vamos a ver si no se ha escrito. Profesor, Luis David Abanto. Las estelas que eran talladas y que luego pasaban a usarse para la construcción de dórmenes, ¿eran talladas para tal uso o habían sido talladas en otros tiempos con otro fin? Bien, el que talla piedras, Luis David, también talla armas, armas de piedra, por supuesto. Entonces, la pregunta es que sí, o sea, había otros fines. Claro, estos fines son principalmente suntuarios. Ahora, si tu pregunta va en relación a que si tienen la especialización de Egipto, no lo sé, pero no lo creo tampoco. En Egipto sí tenían personas que estaban dedicados toda su vida estrictamente a pintar las búvedas de los faraones o de las grandes autoridades. Lo vamos a ver. O sea, ahí sí hay una especialización del trabajo, digámoslo así. Pero para esta época, yo lo que veo es que el mismo que tallaba las piedras para ataque era utilizado para las piedras también del tallado de los dólmenes, ¿no? O, por ejemplo, los mismos que hacían las hachas rituales, eran los mismos que hacían las hachas, pero con menor cuidado para la casa, las actividades de casa. ¿Sí, Luis? ¿Estamos bien? No, maestro, gracias a ti, maestro. Qué bien, qué bien, qué bien que podamos nosotros así conversar utilizando estos medios, ¿no? Qué bien. Ya está, seguimos. Acá tenemos ya fosas, ¿no? Estamos hablando, esto va extendiéndose desde el sureste de Francia hasta Suiza, ¿no? O sea, cada vez más expresiones culturales se van extendiendo en el espacio geográfico, ¿no? Claro, o sea, aquí los espacios que están siendo más demandados son aquellos que están cerca de Ribera del Río, ¿no? Es decir, si tenemos en el 7000 a 5000 comunidades paralelas a la Revolución Neolítica, o que se está sucediéndose aquí en Europa, cercana a la Francia Atlántica, y que están, pues, haciendo unas, elaborando unas creencias iniciales, en menos de 2000 años estas comunidades empiezan a crecer. Es decir, hay una explosión, digamoslo así, cultural. O sea, la, por ejemplo, lo que preguntaba Luis David, ¿no? Sobre estos especialistas en el trabajo del tallado. Bueno, los llamamos especialistas, ¿no? Pero sabemos que pueden hacer varias funciones dentro de la comunidad. Cada vez están siendo más requeridos. Y, por supuesto, alguien tiene que aprender estas técnicas para pasarla también a otras comunidades, ¿no? ¡Guau! ¡Qué complejo! O sea, qué complejo, sinceramente. No es tan fácil, no es que los dolmenes estén construidos y vengan unos hombres, los carguen y ya está, ¿no? O sea, es todo un entramado que, por un lado, nos detenemos para analizarla porque tenemos poca información. O sea, prácticamente nos estamos alimentando con exclusividad de los enterramientos, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? En cambio, lo de Ramsés o lo de Egipto se puede estudiar más porque hay registros también pictográficos, ¿no? O incluso hay registros de escrito con los papiros, aunque ya es un Egipto más tardío. Hay mayor construcción de los monumentos, hay monumentos inconclusos. O sea, todo eso te puede permitir una mayor fuente. Y mientras más fuentes hayan, pues mejor será el trabajo, ¿no? Aquí todavía no se puede trabajar del todo, ¿no? Porque, como estamos viendo, pues estamos bastante definidos por el, por, estamos en los límites máximos de las fuentes que, pocas que poseemos, ¿no? ¿Sí? Bien. Todos cubren una tumba central, a veces abubada, lo que hemos visto abajo, ¿sí? Y acá hay algo más, ¿no? Acá habíamos visto collares, acá están los individuos. Y bien. Bien. Ahora estamos, estamos de acá en el, en la etapa anterior a lo que van a ser la gran, este, las grandes culturas europeas, ¿no? Estamos en el tiempo de los dolmenos, de los menchiles, ¿no? Hay nuevas conductas. ¿Y cómo se encuentran estas nuevas conductas? Pues por la forma de reagrupar los cadáveres. Qué, qué importante. Por ejemplo, y acá lo pregunto y me gustaría que alguien, este, me responda en, en forma, este, verbal, ¿no? En el que pueda también, no se entiende que hay, que hay complejidades, ¿no? Bueno, ¿hay alguna diferencia y cómo se podría interpretar entre las formas de, entre las formas de enterramiento, por ejemplo, que hasta hace poco eran los normales, ¿no? Con todo el procedimiento que conocíamos frente a este, a este tiempo, pues, de enfermedad de COVID. ¿Cuál sería la diferencia más grande, digamos, que salte a la vista? Sobre los enterramientos actuales, hace, hace poco menos de seis meses y los de ahora, por ejemplo. A ver, ¿cuál sería un, una observación, digamos, este, que se pueda ver así a, 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 a recaudo seguro? Bueno, a ver, ¿algún aporte, por favor, de los que puedan, este, de los que puedan aquí, este, a, a ver, vamos a ver, ya sabemos que Omar está un poquito imposibilitado. Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique González, ¿cómo estás? ¿Profesor? Qué gusto, maestro, qué gusto escucharlo, sí, ya me sentía, este, muy extraño. Ya, Luis, dime, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras ahora, por ejemplo, el enterramiento hace seis meses y los enterramientos ahora por el COVID? Ah, bueno, sé que las personas que están con COVID y mueren, ya no se las entierran, sino que se las creman. Wow. Sí. Yo, pues, eso sería la principal diferencia, ¿no?, de, antes del COVID y post-COVID. Muy bien, entre la cremación, ¿no? Este, muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien, sí, la cremación es un, una cremación obligada, digamos, así por las circunstancias, ¿no? Claro. Muy bien, Luis Enrique, muy bien. Hay un, este, compartieron, creo que en el Centro de Estudiantes, en su Face, compartieron un, ahora te doy el pase de Rodrigo, este, que, que se ha, este, compartido sobre las reflexiones de los jóvenes en tiempos de COVID. No sé si la habrán visto. Sí, sería bueno, es corta, son reflexiones de dos carillas, tres carillas, son reflexiones cortas, ¿no?, pero que da una idea de la complejidad del estudiante, ¿no? Y ahora que estamos viendo enterramientos en tiempos antiguos, pues, imaginamos cómo es ahora, ¿no? Muy bien, muy bien, gracias, Luis, gracias. Rodrigo, adelante, dinos. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes a mi compañero. Buenas tardes, ¿qué tal? Creo que hay una diferencia sustancial en la forma que ahora, bueno, que antes se hacía un enterramiento, ¿no?, porque era más o menos un ritual, digamos, hacer todo, que, digamos, la religión que impartía, el que fallecía, hacía una ceremonia acorde a sus creencias, y también se iban los mismos familiares, hacían ciertos rituales, bueno, más o menos parecía un ritual, ¿no?, y ahora es mucho más cortante, mucho más seco, ¿no? Solo lo entierras porque no puedes hacer nada más, no puedes dejarle flores, ni un velatorio, etc. Creo que eso sería algo bastante importante a tomar en cuenta. Y con eso es bastante, ¿no? Y eso es lo que nos preguntábamos, este, cuando analizábamos la primera vez que estuvimos con el grupo, ¿no?, que fue la semana pasada, sobre la antropología histórica, ¿no?, es buscar la interpretación de la acción de los hombres, en esencia. Y, por supuesto, en muchas de estas ocasiones nos vamos a encontrar con la representación misma del poder, ¿no? De alguna manera, como menciona, y creo que por donde iría la consecuencia de la lógica que nos ha presentado su compañero Rodrigo, Rodrigo Palau, esto respondería, pues, a una especie de homogenización forzada, ¿no?, de los ritos funerarios, ¿no? En esta oportunidad, pues, no hay espacio para lo que muy bien mencionas, ¿no?, en tus términos, en términos de la ritualidad de la muerte particular a cada cultura o a cada comunidad, ¿no? Y si no, veamos cómo se entierra, por ejemplo, a una persona de recursos, a una persona de recursos en Huancayo, o cómo se entierra una persona sin recursos, pues, aquí en la Belaunde, pero ya como que va para Año Nuevo, ¿no? ¿Sí? O cómo se entierra, por ejemplo, este, el hijo, el padre de un empresario, pues, emergente de la zona de vida de El Salvador, ¿no? O sea, hay grandes diferencias, por supuesto, ¿no? Y en eso, pues, Rodrigo nos ha dado muy bien ese alcance, hay grandes diferencias, y que esta obligada homogenización, esta forzada, este, situación del COVID, por el momento ha alcanzado, pues, lo que yo diría, pues, este, ni Stalin en la década del 40, poco antes de la Guerra Mundial, este, pudo hacer, ¿no?, la homogenización de los ritos, este, mortuarios, ¿no? Se los aseguro, ¿no? Muy bien, muy bien, ¿ah? Buen aporte, buen aporte. ¿Alguien más sobre el tema del enterramiento? Ángelo, te escuchamos. Profesor, tengo, este, un, bueno, no, más que una diferencia, aún, aún a pesar del tiempo que ha, este, que ha transcurrido, podría, como se llama, coincidir entre los enterramientos de la antigüedad con los de ahora, aún existe un nexo, como, por así decirlo, al menos en el tiempo, este, en los tiempos antiguos, había, aún ya existía ese pensamiento mágico-religioso, de que la muerte no es el fin de la vida, por así decirlo, de que hay algo más allá, y actualmente, bueno, al menos en nuestro país, que es mayormente católico, se mantiene esa costumbre de que, o sea, ya se fue de este mundo, pero está ahora en el cielo, o en el infierno, si es que, si es que hay todo. En algún lado, en algún lado estará. En algún lado estará. Ángelo, este, tú acabas de proponer, en forma muy sincera, tal vez una pregunta de investigación. ¿Sí? ¿Hay alguna relación, por ejemplo, entre los enterramientos de la época del siglo XVIII en Lima y los del siglo XX, ¿no? De alguna manera, una pregunta bastante amplia, en la cual se puede partir para una investigación, ¿no? Histórica. Te respondo, este, hay algo que se mantiene, pero hay unos contextos radicalmente distintos, ¿no? Y entre los que se mantienen, por ejemplo, tú mencionabas el catolicismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona ha sido devota de San Martín, en la cruzada de manos le ponen su estampita de San Martín, ¿no? En las manos, el hombre está ahí y le ponen. Si el hombre ha sido, este, militar, le ponen su ropa militar, ¿no? Este, si ha sido, este, no, bueno, en fin, alguna autoridad o algo por ahí le ponen, pues, la banda nacional, ¿no? La banda, una interna, le ponen, ¿no? O sea, el hombre se va con su banda, pues, no al otro lado, ¿no? O sea, y acá, en los hombres que estamos estudiando, ¿sí? Están con sus hachas. O sea, hay una simbología que desde la antigüedad a la fecha, claro que suena medio, este, extraño por ser la muerte, pero la muerte no es ajena a nada tampoco, y es que hay un ajuar funerario. Ese, tal vez, estimado Ángelo, sería, este, la línea, digamos, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ahora, claro, estudiar el ajuar funerario del siglo XIX, del siglo XX, hay estudios, ¿ah? Pero no necesariamente, es que el ajuar es más difícil, porque el ajuar está adentro, pues, ¿no? No, es el asunto, ¿no? Pero sí hay estudios, por ejemplo, sobre los mausoleos, hay estudios sobre las inscripciones en las criptas, ¿no? Hay estudios, hay un estudio, le voy a mostrar ahora mismo, aunque esto no es, este... Aquí está. Le voy a mostrar el... Un, este... Ah, ya lo... Ya, le voy a mostrar ahora mismo, y luego, por supuesto, les mostraré el link. ¿Sí? A ver, a ver, déjenme... A ver, a ver. Ya. Aquí está. Pues, estoy bajando, este... Aquí está. Lo voy a poner en mi escritor, o luego ya lo... Lo ponemos en nuestro... Sí, lo ponemos en nuestro... Aquí está, ya está abriendo ya. Para que veamos, pues, que esto de los enterramientos sigue, sigue llamándonos, ¿no? Miren. Acá hay una tesis. Bueno, acá está. Voy a ponerlo en grande, ¿ya? Voy a elegirlo acá, denme un minuto. Para que veamos que los enterramientos nos siguen llamando la atención, ¿no? Voy a compartir, denme un minuto. Ahora sí, una ventana. A ver, a ver, ya. Ahora sí, compartir una ventana. Una pestaña del Chrome. Ya. Compartir. ¿Por qué no me comparte esto, eh? Con la ventana. Aquí está, ya lo compartió. Sí, aquí está. Ya, está cargando. Un momentito, por favor. Para demostrar un poquito que esto de los enterramientos y en función a la pregunta que nos ha hecho aún sigue vigente, ¿no? O sea, aún el interés del hombre por el enterramiento como un signo, ahora como un signo social que estaría, pues, a disposición del investigador un poco compartir, ¿no? Se parece que se quiere colgar, ¿ah? Vamos a ver. La máquina, después de todo, no es tan potente. Seguimos con la separata mientras se arma esto, ¿ya? En el Classroom, en la página de Red Giuliani, ustedes, por favor, vayan a la página 83, ¿sí? En la página 83, esto ya tiene una relación bastante parecida con algunas construcciones acá en Chillón, ¿ah? No, esto ya es una construcción bastante más elaborada, ¿sí? Página 83, por favor, del Classroom, ¿sí? Lo pueden verificar, ahí me confirman. ¿Sí? Alejandro, están en la página 83, ¿lo pueden ver en el gráfico? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a mí se me está colgando y espero que no se me vaya la... la... el... Vamos a esperar que termine esto de responder, ¿ya? Bueno, acá tenemos una... en la página 83, una construcción artística del túmulo de Iziñac, ¿sí? De una forma más jerénica, se puede decir que muchos de estos monumentos conocieron una vida larga y fueron objeto de transformaciones y de recuperaciones diversas. Eso va a suceder a lo largo de todas las culturas, ¿sí? En la propia tumba del señor de Zipán, por ejemplo... Gracias. 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 ¿Se me escucha ahora, jóvenes? ¿Se me escucha? ¿Sí? confirma por favor sí, perfecto, ya está listo, ahora sí seguimos ya acá estamos, perfecto gracias, sí, sí he vuelto motivo, se me empezó la gira estaba hablando, entonces veía que estaba cargando estaba cargando y en eso, este, oh, se me colgó sí, no tengo, mi máquina no es muy potente, mi máquina no es muy potente bien les decía a jóvenes que, este, les voy a pasar ahora mismo ya aquí está, ¿no? por ejemplo, el tema de los enterramientos sigue siendo, pues, este bastante bastante buscado, ¿no? por ejemplo acá tienen ustedes un texto, un trabajo de Richard Chube que luego se formó en su tesis de licenciatura y ahora está haciendo una expresión más más acabada, me parece para la maestría, ¿no? enterramientos de expósitos, o sea, abandonados y benefactores en la bóveda de la iglesia de los puestos de niños huérfanos, ¿no? hay un estudio económico los hijos ilegítimos en un rato de espacio y bueno en qué consistía este Philippe Aguier, ¿no? el niño y la vida familiar del antiguo régimen este es este anales tercera generación ¿no? y algo que me interesa un poco resaltar a ver ese texto acá está ¿no? ¿pueden ver ustedes esa imagen, jóvenes? ¿se ve? ¿sí? ¿la pueden ver, jóvenes? ¿sí? ¿me confirman? se ve entonces, por ejemplo ustedes conocen el centro de Lima ustedes conocen la iglesia de los los niños expósitos ¿no? y bueno entonces acá ustedes pueden ver con mucha tranquilidad el tema pues de las tumbas ¿no? que está debajo de los debajo de esta de esta capilla ¿no? acá tenemos un tragaluz ¿no? entonces ahí se pueden ver que se podía dar inclusive que estén a sepultar después de esa niña cuando no incluso las entradas son son un poco más pequeñas ¿no? en comparación con otros tipos miren ¿no? a veces los hijos del mismo padre entran por puestas diferentes también sirven de tumba para administradores mayordomos fundadores y bien el factor de la casa expósito ¿no? es decir que esta iglesia este es decir esta iglesia tiene mucho más solo que haría falta más recursos para poder estudiarlo ¿no? está ¿no? el 26 de mayo del 56 ¿no? al 2 de marzo del mismo año o sea 2 de marzo del no? o sea poco menos de 2-3 años ¿no? aquí está la entrada ¿no? hay una entrada también que está ya sellada ¿no? el que está para la leche está clausurado ¿no? pero no hay recursos para poder investigar allá o sea que es una especie de pequeño laberíntico ¿no? y acá tienen ustedes ¿no? el pozo antisísmico pequeño que ustedes también lo pueden ver pero más grande en el convento de San Francisco ¿no? al fondo están los nichos de los benefactores ¿no? ahí está un poco el mapa esto lo trabaja muy bien Richard Chubula es un colega historiador nuestro ha trabajado mucho en estos temas ¿no? y ahí este pueden ver ustedes ¿no? el estudio científico que se hace este tipo de entierros ¿sí? entonces ¿qué sirve a esto pues? para que nosotros podamos reconocer la importancia pues desde la antigüedad ¿no? era la respuesta que le estábamos dando a al compañero Ángelo ¿no? en el cual pues este sí en efecto si hay algo que nosotros podemos hacer como línea directa y vamos avanzando yo también a esto es este que de alguna manera el enterramiento es una especie de dignidad o que se le se le elabora se direcciona hacia un grupo de personas o personas que se consideran dignos de enterramiento eso también hay todo una eh ahí ahí que está ahí ya está ya listo ok listo entonces eh estamos acá viendo ¿no? como estas complejas tumbas que requieren cada vez son más elaboradas cada vez requieren una mayor mano de obra que ahora pues nos resistimos al tema de de esclavistas no por cuestiones este de estructura ideológica sino principalmente porque nos faltaría herramienta análisis ¿no? tal vez los arqueólogos nos puedan nos podrían dar este más luces al respecto ¿no? muy bien Omar gracias bien seguimos vamos ahora este a a compartir el la la lectura ¿no? aquí está una pesta si el 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 classroom es bueno es muy potente pero tiene sus limitaciones en tema de memoria del el que está trabajando ¿no? bueno acá tenemos una reconstrucción avanzamos un poquito más de forma más genérica se puede decir que muchos de estos monumentos conocieron una vida larga y fueron objeto de transformaciones de lo que habíamos quedado un poquito acá viene ya algo la pregunta ¿no? un poquito de que dentro de la de este de esta etapa de posterior postrimería de revolución neolítica en Europa quedaría por responder ¿no? a quienes estaban destinados todos todas estas observaciones todas estas sepulturas de corredor o sea nos referimos a esta ¿no? o sea acá tenemos corredores como pueden ver ¿sí? semejante a bóvedas pero obviamente no tienen columnas es decir son están sostenidas sobre todo por el tema de la cantidad de piedras que ahí se maneja ¿no? podemos ver dos ¿no? una tapiada con una piedra larga que movediza suponemos ¿no? como una especie de puerta que es la que tenemos por la zona izquierda y donde entran una serie de cuerpos y este tenemos una segunda entrada ¿no? muy muy pequeña muy pequeña que da una especie como que de cámara central ¿no? o una especie como diríamos nosotros de cámara privada ¿no? acá la tenemos y luego acá tenemos pues otra más ¿no? entonces la pregunta es ¿quiénes tenían derecho a a enterrarse allí? ¿no? ¿quiénes podían tener ese enorme privilegio? sería a ver una pregunta para todos ¿ah? voy a seguir preguntando sobre todo aquellos compañeros que este no que a ver no los que puedan en las meras posibilidades ¿no? ¿serviría esto serviría esto digamos para hablar de de clases sociales en la antigüedad? ¿o serviría para saber al menos de una de unos este balbuceos de distinción entre personas al menos eso a ver ¿quién nos da una idea? ¿ah? a ver vamos a ver a ver este Francesca a ver Francesca ¿cómo estás Francesca? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? mira una pregunta sencilla esto este tipo de construcciones que todavía están dentro de las postremerías el neolítico ¿tú lo considerías en general suficiente como para hablar de una distinción social dentro de la época? no sé creo que todavía no se podría hablar de clases sociales ¿por qué más o menos? una idea general nada más nada particular por la misma estructura de toda la de toda la comunidad de personas que todavía no no tienen una base sólida muy bien muy bien en efecto ¿no? o sea por la comunidad y sobre todo por el tema del acceso de fuentes mira vemos qué importante qué importante resulta para para los estudiosos para los historiadores el tema de las fuentes o sea las fuentes fundamentales son importantes pero no no son completas por eso tendríamos bastantes limitaciones para ello gracias Francesca por ejemplo en el caso de nuestro de nuestro amigo Richard vamos a ver vamos a esperemos que no se nos puede ahora si me permite bien si no pues no pasa nada vean aquí está ¿no? por ejemplo cuando hemos visto esta este trabajo sobre los enterramientos debajo del centro de Lima esto es frente al parque universitario ¿no? frente a la casona de San Marcos ahí está esta parroquia de los niños expósitos ¿no? ahí también conocida popularmente como la parroquia de los huérfanos no sé si ustedes la conocen ¿no? no ahí tienen algunas este bueno ya estos han sido saqueados con el tiempo ¿no? licenciado don Felipe Valverde se puede leer ¿no? capellán capellán mira este es un miembro del clero otro benefactor Bernabé Ojea esa tumba si se mantiene mira es bienhechor ¿no? mira han pasado esta tumba será de 700 800 900 1000 más de por lo menos unos casi 300 y tantos años 350 años y ahí tenemos pues ¿no? ahí tenemos pues que hay una especie de diferenciación ¿no? una especie de en fin ¿no? entonces con esto pues estamos viendo que el tema de los enterramientos y ahora si ya volvemos y nos salimos de acá de nuestro texto tiene una significación que aún hoy en día tendríamos que trabajarla pues dentro de la antropología histórica ¿no? a medida que va avanzando cada vez estos estos tipos de enterramientos se van también extendiendo ¿no? eso habíamos conversado van también hallándose más espacios miren este espacio inicial del 4300 al 3500 antes de Cristo si bastante definido inclusive un poco pobre para la parte mediterránea luego el tiempo sigue avanzando 3500 a 2500 y ya estamos viendo cada vez un viaje más hacia el sur ¿no? miren o sea qué interesante sería pues un mapa un mapa de alguna manera podemos decir geocultural ¿no? que nos permita ver la sucesión o seguimiento de los enterramientos ¿no? seguramente hay más enterramientos en los valles de Ica, Paracas Palpa y Nazca ¿no? seguramente pero hace falta pues los recursos para poder seguir explotándolos y explorándolos en forma oportuna ¿no? es decir mientras el tiempo está avanzando mientras el tiempo está está bien pues estamos encontrando nosotros una una especie digámoslo así de avance ¿no? de dominio del espacio geográfico y por supuesto cada vez se ven este digamos tumbas con un acabado funerario ya bastante bastante más elaborado ¿no? acá ya estamos hablando de las necrópolis ¿no? de lo que habíamos conversado un poquito mira no habíamos hablado de estos este quienes podían enterrarse muy bien fue bastante cauta y eso es de aplaudir de Francesca la compañera porque mencionó que efectivamente o sea arqueológicamente nos sirve para hablar de que hay alguien quien merece enterarse ahí pero documentalmente nos faltaría aún este más evidencia ¿no? el historiador este va donde está los rastros y vestigios del ser humano ¿no? pero también tiene sus límites ¿no? acabamos ¿no? los ajuares ahora ya ¿se acuerdan que en el 4.500 5.000 los ajuares pues consistieron en flechas y en vasijas ¿no? luego vimos que había flechas vasijas había este también ¿cómo se llaman? chaquiras ¿no? que nosotros llamamos chaquiras ¿no? ahora vamos a ver este acabados mayores ¿no? ahora vemos este hachas miren ahora estamos viendo inclusive tallados más elaborados hay un número mayor para o sea para enterrar ¿no? una especie como función de sepulcros colectivos ¿no? y claro a medida que también está pues avanzando el digamos las estas antiguas comunidades que inicialmente estaban en el Atlántico ahora están llegando pues a la a la zona del Mediterráneo acá está listo seguimos vamos a avanzar un poquito más la separata repito ustedes la tienen en la en la este ustedes lo tienen ya en la claro ¿sí? acá tenemos las tumbas megalíticas vamos avanzando estamos ya entrando a la etapa de bronce en el Mediterráneo o sea lo que había empezado en el Atlántico lo que había empezado en unas tumbas digamos casi muy básicas una persona enterrada y otra pues puesta allí bajo ella pues ahora estamos hablando de de estrategias funerarios cada vez más complejos ¿no? estábamos hablando de cámaras ¿no? acá estamos por ejemplo miremos esto es un dolmen doble ¿no? es decir es un dolmen tallado y este dolmen pues tiene ya toda una significación monumental primero que miren este acabado lijado por ejemplo frente a estas primeras que estábamos observando nosotros vamos a ver por acá ¿no? o sea bueno este ya es lo máximo del dolmen ¿no? y a la vez también este bastante pesado ¿no? pero vemos acá en cambio que ya bueno que esta es una etapa ya intermedia estamos viendo también ya etapas superiores ¿no? aquí estamos ¿no? este dolmen por ejemplo ya no es una piedra grande tallada básicamente es una piedra pulida es una piedra ¿no? lijada y esto también nos da entradas a auténticas necrópolis ¿no? miren este dolmen doble por ejemplo ¿no? ahora como este dolmen sobrevivió pues a desde los cuatro mil pasando por este los primeros habitantes galos y la y el imperio romano solo Dios sabe ¿no? es un completo milagro ¿no? que seguramente esto habrá estado lleno pues de no sé si de árboles o de de pastos ¿no? para que pueda pasar desconocido ¿no? porque esto ha sobrevivido inclusive a guerras mundiales increíble ¿no? increíble este dolmen doble ya es una elaboración bastante más particular no tiene la construcción metalítica de la anterior pero si tiene una complejidad de cámaras que la podemos ver acá ¿no? miren dolmenes de doble cauce claro tapados con piedra pero hoy en día pues las piedras ya no están solamente quedan algunos rezagos de esto ¿no? acá tenemos ¿no? increíble ¿no? o sea y vemos que esto inclusive puede asemejar como una especie de de puertas ¿no? o sea no son muy difíciles de mover y puede pasar la persona con el cuerpo ¿no? y por supuesto ¿no? o sea cerrar esta puerta interna y cerrar este tipo de entrada con una escalera simple ¿no? o sea miren que que en verdad este complejo está resultando esto de las tumbas ¿no? y sobre todo la ubicación y la expansión geográfica de este tipo de enterramientos ¿no? y claro nos alcanzaría para hablar de culturas megalíticas en el Mediterráneo no lo sabemos ¿no? no vamos a profundizar tampoco tal vez tal vez ya para esta década del 2010 2020 haya alguna división pues cultural ¿no? como la que tenemos nosotros por ejemplo ¿no? pero la última etapa va a ser la antropomorfa ya estamos ya llegando al a la a la parte final del del texto ¿no? recuerden por favor este siempre este es un ya comentario ¿no? la siguiente la separata ahora les voy a indicar cuál es la que sigue ¿sí? por favor para que podamos conversar sobre ella un poco ¿sí? este es un poquito cerrarla ¿no? cerrar la la parte que nos quedaba ¿no? la antropomorfa es la la última etapa jóvenes ¿sí? habíamos empezado como como ladrones con piedras sencillas luego algunas de ellas en forma horizontal que tenían pocos este digamoslo así pocos pocos muertos pocos este pocos restos óseos luego vimos como las tumbas se hacen más complejas incluso algunos de ellos van a tomar como una especie de túneles subterráneos vamos a observar también que el asunto funerario deja de ser un tema sencillo para cada vez tener este mayor herramienta para nosotros de análisis como pozos de cerámica armas flechas hachas ¿no? vamos avanzando se van más complejas las tumbas y estamos viendo ahora que algunos de ellos son para son más numerosos ¿no? nos queda en el aire saber si si este tipo de tumbas tenía una funcionalidad para determinados líderes de algún lugar pero en la etapa final vamos a llegar a las estelas antropomorfas claro cuando hablamos de estelas acá rápidamente uno hace a cápita a Chavin ¿no? la estela Chavin ¿no? pero la estela Chavin es muy ya muy compleja ¿no? lo que vamos a ver es algo más básico ¿no? es algo ya este además por el tiempo en el sentido de la ubicación temporal de Chavin frente a ellos pues Chavin todavía este no cuatro mil no lo tenemos ¿no? aquí está parece evidente que tales conjuntos no tuvieron una función solo local solo puede pensarse su notoriedad se extendía a poblaciones lejanas ciertamente divulgadas por las leyes leyendo vamos a ver acá lo tenemos se han registrado hasta seguidillas de piedras levantadas de hasta 258 piedras levantadas increíble eso ya no parece pues un centro de adoración eso ya parece un centro de culto de masa ¿no? esto ya parece pues este o sea esto por lo menos tiene tendrá por lo menos un poco más de un kilómetro de extensión ¿no? de piedras de distintos tamaños colocadas este como una especie de camino de sendero ¿no? al cual uno tiene que ir en forma apartada ¿no? o sea bien aquí está esta es la estela de Puybert ¿sí? acá lo tenemos ¿sí? esta esta estela podríamos traernos a interpretarla ¿no? que podemos ver ahí por ejemplo podemos ver el rostro la boca ya borrada con el tiempo ahora ¿qué significará pues ese acabado que está alrededor del rostro de esta persona? significará un este una especie de casco una especie de adorno frente al rostro significará una barba no 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 lo sabemos ¿no? este acabado alrededor del rostro es este geométrico ¿no? como una especie de tiene una especie de dignidad dentro del en la frente ¿no? ahí vemos nosotros un pequeño arreglo casi este en forma vertical ¿no? esto pues jóvenes va a significar la última etapa ya ¿no? en este en este ya término de lo que va a significar el neolítico en el territorio francés a través de los de los menjines y dolmenes que estamos estudiando ¿sí? y dar paso pues ya a a espacio dar espacio a a ya representaciones culturales pues bastante bastante más adelantadas ¿no? se trata de otro aspecto megalítico bien desarrollado en el sur de Francia es decir ya el manejo de la piedra ya el manejo de las de las grandes estructuras no es desconocido para los habitantes de la Francia post-revolución neolítica al contrario ya prácticamente toda Francia toda Francia está conociendo cómo trabajar en detalle la piedra cómo convertir los espacios geográficos en espacios de adoración y culto hemos visto que inclusive se llega al trabajo de los de los necrópolis es decir de espacios grandes debajo de la tierra para que allí la gente sea enterrada ahora claro estos enterramientos tendremos al menos la delicadeza pues de decir que se puede inferir ese sería el término correcto alguna diferencia social pero por supuesto para llegar a esa afirmación sí nos requeriría pues de mayor información ¿no? tenemos aquí que ya en la etapa final están los arcos las hachas las flechas collares objetos arqueológicos que hoy día todavía resultan inciertos de poder detallar hay objetos sobre el pecho no sabemos si son pectorales por ejemplo bueno esto al 2010 tal vez hoy 2020 hay alguna información mayor ¿no? al contrario al contrario de las estatuas europeas las estatuas del grupo royer serpientadas sentadas como en un trono con las piernas pendientes de una clara dicotomía entre los hombres armados y las mujeres identificadas con sus senos y adornos aquí por favor recién en la etapa final en la etapa antropomorfa entra a tallar la representación de la mujer ¿sí? ¿qué les parece esta parte? ¿no? o sea de que en esta etapa en la Francia gala nosotros podamos encontrar ¿no? la representación de la mujer porque la mujer tal vez sea la última representación dentro de las expresiones antropomorfas de las antivas culturas ¿no? ¿por qué? no recuerdo ahora haciendo este análisis no recuerdo que Chavín tenga en sus tocuyos o en sus estelas o en sus expresiones artísticas representaciones de mujer es más no lo veo sino hasta moche ¿alguien me puede dar un alcance al respecto? ¿alguien recuerda que los que los chavines tengan representaciones femeninas? ¿alguien me dice algo por favor? no me acuerdo yo sinceramente si alguien me da un alcance por favor en buena hora ¿eh? a ver ¿quién me falta por acá? conversar ¿quién me falta por acá? no todos ya ya han dado sus ideas hacen la clase productiva todos han dado sea por el chat o sea por este sí está muy bien está muy bien estamos llegando así a casi la hora ¿no? recuerden que a las hoy día sí tenemos igual que la vez pasada ¿no? bien por ejemplo hablando de representaciones ¿sí? yo voy a dar yo voy a dar una una imagen pues bastante conocida ¿no? pero curiosamente bastante más antigua ¿sí? la voy a colocar aquí un momentito por favor solo denme unos minutos un minuto literalmente ¿no? un minuto literalmente vamos a compartir aquí está por ejemplo la Venus de Willendorf claro la Venus de Willendorf pertenece a una etapa megalítica bastante posterior bastante anterior mejor dicho a la a las expresiones de Francia ¿no? esta esta expresión de artística de mujer tiene creo que cerca de 20.000 años entonces es más más antigua ¿no? y vemos representado pues a a una mujer este que hoy en día denominamos este gruesa ¿no? ¿no? los senos grandes no vemos este definido el rostro solo vemos que hay una especie de tocado ¿sí? ok en las piernas se puede ver también este la parte del aparato reproductor femenino no se sabe si por desgaste no se puede verificar en el en el tema los brazos ¿no? pero bueno entonces o sea esto nos ayuda a confirmar que las etapas posteriores a la revolución neolítica y aquí cerrando un poquito el tema de hoy van en diferentes tiempos o sea no es un todo de mujer esto estaba antes cuando se encontró en Austria ¿no? en el siglo 20 comienzos actualmente pues es de República Checa ¿no? ¿sí? eso ¿no? pues que ya en un rato debo entrar a clases ¿ven jóvenes? entonces ese es un punto por favor recuerden que no podemos homogenizar es bastante o sea solamente Francia solamente el avance de la Francia Atlántica la Francia Mediterránea hemos visto que hay un viaje de por lo menos 3.000 años ¿no? hay un viaje por lo menos pues de 3.000 años ¿no? voy a seguir voy a tener la presentación vamos a cerrar ya la la lectura ¿sí? aquí están las separatas al contrario que las de todas recién en la etapa ya este ya ya de expresiones culturales más avanzadas podemos encontrar nosotros a mujeres identificadas por sus senos y adornos ¿no? esto ya es el neolítico final ¿sí? esto ya es el neolítico final serían por lo tanto anteriores a los otros grupos de estatuas ¿no? estamos viendo pues que mientras República Checa tiene tal vez una primacía de culturas más antiguas pues esto todavía para la zona de la península ibérica o de la Francia este todavía estaba en avance ¿no? bien entonces allí terminaría yo ¿no? de ver cómo la evaluación de estas grandes construcciones va también de la mano con cada vez detalles logrados más de cercanos a la orfebrería ¿no? pero principalmente el tallado en piedra ¿no? también con la avena de Wildendorf hemos visto nosotros que el avance del Neolítico 1-2 no es parejo no es homogéneo en toda Europa ¿sí? a ver por favor alguna pregunta ahí a ver y que bueno lamentablemente el tema de la representación femenina siempre es la etapa más tardía ¿no? siempre siempre bueno al menos en esta en lo que vamos revisando va a ser pues la la etapa más tardía ¿sí? muy bien ¿alguna pregunta jóvenes por favor? ¿alguna pregunta? bien yo les voy a pedir un primer trabajo ¿sí? para esta semana ¿sí? me van a mandar inicialmente inicialmente individual para tope tienen ustedes este el día sábado ¿sí? lo pueden colgar en Classroom un resumen ¿sí? incluyendo las intervenciones o bien de una de una cara suficiente chiquito o más pequeño ¿sí? voy a colocar acá ya ya vamos cerrando ah mira recién leo Roberto muy bien Omar claro representa la fertilidad ¿no? y en las expresiones pues este por supuesto por supuesto ¿no? en la representación o siempre la relación entre la tierra y la mujer ha sido desde tiempos inmemoriales bien bien afianzados ¿no? muy bien Omar muy bien muy bien muy bien ¿sí? me van a entregar un resumen ¿sí? un resumen de una hoja una cara y media acá les voy a colocar algo sencillo no más pequeño verdad que es pequeño ¿sí? tamaño Roma este tamaño 12 tamaño 12 espacio y medio ¿sí? un resumen un resumen o de la primera separata o de la segunda o sea un resumen o de esta que ya estamos tenemos terminado de ¿no? o de esta que trabajamos la próxima semana Babilonia ella mejor dicho es la que debemos trabajar esta semana Babilonia y Naucodonosor ¿no? es decir el día viernes igual de 4 a 6 estamos acá ¿sí? eso tienen ustedes hasta hasta el sábado hasta el sábado en la noche ¿sí? la la envían nomás a través del 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 Classroom ¿no? ¿sí? jóvenes ¿listo? se que se se entiende el no es un resumen de una de dos o bien de la que acabamos de terminar o bien de de esta separata que vamos a ver que voy a visualizarles ahora que es la que vamos a trabajar ¿no? a ver a ver a ver a ver aquí está se ve la separata jóvenes Babilonia y Naucodonosor historia antigua y tradición viva ¿sí? ¿se ve? vamos a ver si profe ya excelente jóvenes ¿sí? voy a colocar en el Classroom ya una una función para que ustedes puedan dejarlo ahí hasta el sábado ¿sí? porque tiene que ser con con Google Docs algo pequeño ¿no? una cara una cara y media no es cosa muy grande ¿sí? de una de dos separatas o bien de la que ya trabajamos ya se terminó la de Regiuliani o la que vamos a trabajar el día viernes Babilonia y Naucodonosor historia antigua y tradición viva repito es un primer trabajo y es por ahora un resumen individual pequeño recuerden si van a citar al menos por ahora no es un curso en metodología pero le coloco unas comillas si en caso es una cita del texto por ahora sí ya luego vamos a ir complejizando un poquito los criterios de elaboración y trabajo de reacción ¿sí? así es Eduardo por el Classroom ¿ya? no hay problema yo voy a colocar ahí este para antes del viernes ya va a estar ¿sí? porque tengo que colocar una especie de 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 foro ¿sí? estoy todavía ahí este como dijo un profe ¿no? no saldré muy bien yo pero como usuarios de google vamos a ir los trombes ¿no? así que yo voy a colocar ahí este una herramienta para que ustedes lo lo escriban o lo pongan ahí pero sí va a ser por el Classroom Eduardo ¿ajá? listo ¿hay alguna otra pregunta jóvenes? recuerden por favor para el día viernes yo igual estoy tomando en consideración y apuntes recuerden que está el tema de orales o sea al final todos van a tener ¿no? pero algunos tendrán 14 algunos tendrán 16 algunos tendrán 17 algunos tendrán 18 no me no me araño por la nota pero sí este sería oportuno y como ven este no sé no sé o sea si no funciona nuestro nuestro audífono nuestro nuestro audio porque es evidente que a veces la memoria si ahorita con una máquina se me ha colgado ¿no? imagino ustedes ¿no? también algunos en todo caso que de repente hay una puede haber más complejidad y siempre es bueno saber ya jóvenes ilustres así que por favor este lo me pueden escribir o sea también cuando como ha dicho su compañero ¿no? acá han participado hoy día este Omar han participado también Eduardo Javier ¿no? nos han dado sus ideas a través del chat ¿sí? o sea hay diversas formas de poder este ahí presentar ya recuerden el día viernes a la misma hora con el mismo canal vamos a trabajar Babilonia y a ver si este acá hay una relación presente pasado muy viva que la van a ver ustedes ¿sá? ¿ya? muy bien jóvenes 5 y 40 ¿sí? bien jóvenes entonces ¿alguna pregunta por favor jóvenes ilustres? ¿sí? ¿alguna pregunta o duda por favor que quede recuerden que esto también lo voy a colgar pero sí por favor las grabaciones yo los trago como les dije yo los voy a colgar pero los colgo el sábado ¿no? porque no me da la vida no me da la vida el sábado o yo como ustedes han visto antes de que emiten la clase ya tienen ustedes colgadas sus sesiones ¿sí? ¿alguna pregunta jóvenes por favor? Alejandro Ángel Ánchelo Bruno Estefano Eduardo Javier Francesca Hélder Luis David Luis Enrique Omar Rodrigo están todos están todos ah ya los temas de los grupos buena buena de una vez de una vez dame un minuto dame un minuto por favor sí sí buena 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 pregunta ya a ver yo tengo esto ahorita mismo lo muestro denme un minuto ya tengo a voy a colocarlo en el voy a colocarlo en el ya en el este denme dos minutos ya voy a colocar buena pregunta ya quiero quiero una vez mejor este tengo acá el el drive y voy a colocar los grupos en el drive de una vez ya para que ustedes lo puedan visualizar ok solo solo denme literalmente un minuto ya aquí estamos ya no se se ha colgado pero ya ahora sí historia antigua a ver wow no quiere este ya le voy a tomar foto entonces lo vamos a ver ahora ya bien acá tengo este último que yo había enviado voy a voy a ponerlo acá sí ahí lo pueden visualizar se visualiza jóvenes digamos sí o no los que tienen ahí este el micro jóvenes se visualiza sí sí ya entonces tengo Francesca Cáceres gracias por hacerme acordar estimado gracias gracias mientras voy yo viendo por qué no me está aceptando el el drive vamos a esperar que cargue bien en todo caso para acordarlo bien decía que a Francesca Cáceres y Alejandro Palomino acá está ya entre por fin ya entre lo vamos a visualizar entonces acá bien ahora sí sí está subiendo van a trabajar el tema de imágenes y poder en el antiguo egipto el faraón francés sí por favor primero hay que ir analizando la separat del texto y luego tendría que darles yo este por lo menos unas tres o cuatro no ustedes por favor apunten un autor Kandinsky sí Francesca Cáceres y Alejandro Palomino acá les voy a colocar Kandinsky sí ya acá está lo voy a colocar de una vez ya ustedes lo van a poder ustedes lo van a poder utilicen este texto ya acá hay un pedazo nada más del texto ya pero pero ustedes este pueden utilizar este lo voy a colocar para el caso de ustedes dos ya ya anoten por favor este texto se ve Francesca Vasily Kandinsky de la espiritual en el arte se ve sí sí se ve ya ese por favor va con ustedes si vayan leyendo la separata y vayan leyendo este texto el texto lo pueden buscar ustedes juliar está completo y si no a través de de Classroom me lo hacen saber ¿sí? o si no a través de ustedes dos bueno ustedes dos ¿no? tú y este Ariel ¿no? ya listo seguimos seguimos ya lo apuntaron le tomaste ahí este impresión de pantalla ¿sí? ¿puedo cambiar? sí gracias ya ok listo ya entonces ahora sí voy a voy a entrar acá al ahora sí aquí estamos ya acá ustedes van a poder visualizar el grupo ya voy a compartir esta pantalla ¿sí? Francesca Cáceres y Alejandro Palomino tienen esta la del Faraón ya teniendo lecturas que ir avanzando luego tenemos a Bruno Ramírez y Rodrigo Rodrigo ¿se ve Rodrigo la pantalla? confirme por favor Rodrigo sí sí profesor ya listo entonces a ustedes si este vayan revisando la separata del curso que es una separata principalmente política ya tendría que darles a verle una vez de una vez de una vez este a ver a ver a ver habría un texto más sí aquí está ya voy a voy a esperar que se visualice ¿ya? bien seguimos voy a cerrar la avenida de Middendorf voy a cerrar el Gandinsky seguimos por acá Benítez Ánchelo y Eduardo Flores Roma y Carta o repúblicas mediterranas en conflicto ¿sí? es el tema que ustedes tienen ¿se capta ahí jóvenes? ¿lo tienen? ¿me confirman por favor? ¿sí? sí profesor excelente excelente ¿ya? ahí por favor hay que ir avanzando con la lectura son dos repúblicas y cada una pues es un pero vamos a ir de la mano con ese autor que está dentro de las separatas ¿ya? seguimos Leonardo Morales y Jorge Guarachi Esparta y Atenas comparaciones políticas y jurídicas en estructura de gobierno esa está en la separata a ver vayan a ir analizando por favor ¿sí? recuerden que hay un orden de exposiciones también ¿ah? lo pueden ver ustedes en el sílago ¿sí? si empieza una semana antes haré en el después una semana si empieza el primero pongan el ocho ¿eh? tenemos también a ahí son tres perdón Leonardo Morales Jorge Guarachi y Hélder Quispe ¿sí? alguno de los tres lo puede ahí verificar ¿sí? o me escribe sí, aquí está ah, Hélder ay, 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 ay yo pensé que no, no, no ese todavía ese no este es este es todavía no, no, no ¿sí? el trabajo que les he pedido o de los asirios o de Nabucodonosor o del megalito es para este sábado ¿sí? y es una cara o una cara y media es pequeño ¿ya? o car o cángelo ahora se me va a bien por preguntar este este texto a ver acá les voy a compartir aquí está ¿no? este es aquí habla un poco sobre la la caída ¿no? ¿no? la caída del imperio romano que este está más mirado para este está más mirado para el tema de Bizancio ¿no? pero también nos habla un poquito ¿no? de de Rómulo Augustulo ¿no? bien seguimos ya luego bueno está Leonardo Morales Jorge Huarachi y Hélder Quiste ¿alguno tres me confirma por favor que es parte de Atenas? ¿sí? ¿alguno tres? bueno ya listo Hélder gracias me dijiste que no tienes acceso al Classroom por favor envíale a Alejandro o a Francesca tu correo pero que no sea el correo este de que sea un Gmail pero que no sea el de UMS porque no me acepta el de la UMS o sea por ejemplo HXP ¿no? supongamos HXP arroba un MSMD punto no me lo acepta no me lo acepta ¿ya Hélder? por favor le envían los dos compañeros para yo poder este hacerlo en el acto ¿sí Hélder? ¿me copias? perfecto maestro seguimos ya ya me confirmaron también este entonces ustedes Condori Matías Lavado el anábasis acá ¿quién tenemos? Matías ya este este texto es bonito pero hay que hay que hay que leerlo o sea en el sentido de que hay que ir avanzándolo ¿sí? pero se van a es como una obra literaria de acción pero mucho más acabada mucho más lograda ¿sí? entras al al sílabo le das un clic y te bajas el texto completo y es una buena edición ya entonces Ángelo y Omar este Ángelo y y Luis Contales me copiaron el tema por favor Ángelo ¿sí? sí profe ya maestro listo 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 no se olviden por favor vayan al sílabo le dan un clic y ahí se lo baja ¿ya? y finalmente Omar y Renzo Quispe Omar y Renzo Omar estás por acá ¿cierto? ya Omar tienen hasta esta semana con Renzo a ver si le proponen un tema ¿ya? pueden elegir cualquiera de los que están en el sílabo por favor de preferencia no hay que repetir ¿no? son muy pocos también ¿no? ya no hay link de la anámasis en el sílabo a ver déjame ver déjame ver dejo el tuerto a ver maestro ¿cómo no? a ver a ver a ver a ver ¡ah! ya ya de una vez te lo mando ya dame dame un minuto mira es que qué bueno que ustedes están aquí Genofonte acá está ya ahí está qué bien qué bien que esto va va a demorar ya está ya está trabajando rápido menos mal ya volvió una señal buena gracias gracias muy bien entonces Omar con tu compañero con gallegos por favor ven ahí ustedes que con Renzo qué tema van a trabajar de preferencia de preferencia ninguno de los criatos como ya nos han elegido ¿ya? allí creo que este el whatsapp está compartido ¿no? y ahí está Genofonte muy bien vamos a ver ahora ya separatas y acá está y acá está Genofonte y ya aquí está lo voy a compartir de una vez es una muy buena edición a ver a ver no no aquí más bien dale click a ver y este download y me avise si ya está bajando si no ya para cerrar porque ahora sí ya debo entrar a la clase a ver este me dice por favor Angelo si dale click ve si te pido un permiso o algo a ver de una vez para salir ya del paso maestro si es una edición bilingüe así que es corta en verdad o sea extensamente tenerá pues 50 caras es exactamente corto uy ya está sonando ya están entrando ya 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 sí sí acá acá me acaba de llegar tu permitir anmat es tu correo ¿no? boca ya a ver fíjate por favor si ya ya puedes bajarlo a ver fíjate por favor yo le puse que ya ya le di acceso a ver me dice nada más si está bajando es porque ya ya te confirmé me confirmas Angelo por favor William ya le puse que ya listo listo jóvenes ilustres eso es todo entonces eh eh jóvenes Luis Enrique Helder Bruno eh Francesca Omar Eduardo Alejandro Ángelo Rodigo gracias gracias por todo por favor leamos la la lectura de Neugonosor les va a gustar es relativamente corta si para trabajar las viernes y con eso estamos ok en nuestro avance de semanas de trabajo cualquier este consulta de repente bueno pues tienen el class para hacerlas ahí tienen el tablón ahí de ustedes es su aula y tienen también este a través de sus compañeros ¿no? compañeros que nos van a ayudar mucho mucho en este trabajo y gracias bien jóvenes Luis Enrique Helder Bruno Francesca Omar Eduardo Alejandro Ángelo Rodigo nos vemos nos vemos nos vemos cuídense tenemos el viernes el mismo horario nos vemos nos vemos ya jóvenes ustedes gracias hasta luego cuídense gracias Eduardo gracias Alejandro ustedes más bien gracias Luis David gracias gracias ya voy a cerrar como se cierra esto detener la grabación de